un joven cada noche sufre eventos paranormales en su habitación en una de ellas decide grabar lo que sucede lo que registre simplemente aterrador vamos a verlo no sé no hace como dos días que no encuentro el control en el que no creo que está pasando esto no no mames qué pedo yo sé chequen mis manos están aquí no te puse móvil a mano nos envía el siguiente vídeo unos chicos salirse a la luz a su casa extrañas cosas comienzan a suceder y todas las registran en vídeo vamos a verlos hola amigos estamos aquí porque se fue la luz mis papás no están mi hermanito y yo tenemos mucho miedo vamos a ver la casa bajamos por dulces pero no hay luz que fue eso axel donde estás axel 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 un niño graba los gritos de un fantasma en una finca donde se queda completamente solo lo que registra es aterrador vamos a verlo y hola chicos estoy grabando este vídeo porque mi papá y mi mamá se fueran a comprar una cosa en el almacen y mi hermano se van se van se van a estar en la pieza pero yo sentirlo alojado por acá no sé qué está pasando pero lo que quiero es que no sé qué está pasando y y y y Nuestros seguidores Israel y Celeste nos envían el siguiente video y les enviamos un fraternal saludo, nos comentan que hace muchos años en la casa de uno de sus amigos grabaron algo impresionante, los niños comentaban que los asustaban y una tarde se quedaron solos y comenzaron a escuchar ruidos, así que comenzaron a grabar, captaron una aterradora y pequeña sombra parecida al de una niña, vamos a ver lo que registraron. ¿Suscríbete al canal? ¿Qué fue eso? Ven, vueltas acá. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Viste esta árbola ahí? Sí, tengo una señora. No es cierto. ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? No, ya, ¿en serio? Ay, están hablando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? No, ya. ¿Qué fue eso? No, ya no se ve nada. No, que se sale ya, en serio. No veo nada. ¿Qué? No hay nada. Ay, ¿qué es eso? Ya tengo miedo. Oye, te tengo que salir. ¿Qué? ¿Qué? Una madre graba a su pequeña hija ya que no dejaba de ver una parte de un rompero, cuando se da cuenta de lo que la niña estaba viendo queda horrorizada, vamos a ver lo que registró. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, ven. Ven, ven, ven. Ah, no. Me acabo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, ven. Ven, ven, ven. Ah, no. Ah, no. VOR. 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 Gracias por ver el video. Un joven en su casa comenzó a vivir distintos eventos extraños a partir de que nació su pequeña hija. Una noche empezó a escuchar ruidos en su patio así que decidió salir a grabarlos. Al hacerlo se topó con algo realmente aterrador. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo que alcancé a escuchar algo? Alcancé a escuchar algo. De este lado. Escuche. Una respiración. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es como una respiración. Es como una... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aléjate. Aléjate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aléjate. 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 Nuestro seguidor, Félix Guadalupe nos envía el siguiente aporte. En un edificio antiguo, un guardia de seguridad graba una serie de eventos paranormales que son sumamente escalofriantes. Vamos a verlos. Aléjate. 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 Gracias. Gracias. A unos jóvenes los despiertan extraños ruidos provenientes del pasillo de su habitación cuando van a revisar de lo que se trata con lo que se encuentran es sumamente aterrador. Esto fue lo que les sucedió. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Una mujer grava el siniestro camino hacia un lugar embrujado en el pueblo de Real de Catorce, San Luis Potosí, donde va siendo testigo de diversos fenómenos sobrenaturales que van tornándose cada vez más siniestros. Lo que registra en ese trayecto es simplemente aterrador. Este es el documento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Gracias por ver el video.